Junto con el NAC de nuestra ciudad, en forma conjunta desde la Subsecretaria de Salud y Desarrollo Social, hemos llevado adelante una capacitación a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dependiente del Ministerio de Derechos Humanos, y a través de un programa que lleva adelante el Ministerio de Planificación, que estableció este cronograma de charlas en 30 de los 122 NAC funcionando actualmente en el país, y de los cuales Galvez fue uno de los elegidos, llevamos adelante una capacitación de introducción a los derechos económicos, sociales y culturales, teniendo en cuenta que había varios temas para elegir, pero avanzando sobre todo lo que es el funcionamiento en Galvez del CEPLA, del Centro Preventivo Local de Adicciones, y el trabajo que se hace con adolescentes en situación de vulnerabilidad, decidimos trabajar en esta temática, la verdad que con una convocatoria muy buena, más de 50 personas hemos realizado este taller. La charla, el taller fue muy bueno, se abrió un debate muy importante, siempre que se habla sobre derecho, los derechos de las personas, siempre el debate es muy enriquecedor, así que bueno, teniendo en cuenta que había actores sociales de distintas instituciones, del hospital local, del taller Pinquén, la gente del CEPLA, había docentes de distintos establecimientos educativos, entonces bueno, creo que sirvió de mucho, y sobre todo para uno que tiene que cumplir una función pública y que tiene que representar al Estado, es muy enriquecedor saber hacia dónde avanzar en este sentido. Bueno, los profesionales fueron dos docentes, Verónica y Marina, de la Escuela de Derechos Humanos de la Secretaría de Nación, una de ellas es docente, la otra es psicóloga, son las que están llevando adelante todos estos talleres y han quedado comprometidas ya para avanzar en un nuevo módulo que vamos a tener que elegir cuál es la temática junto con Laura Valdomac, que es la coordinadora del NAC, para llevarlo adelante en los próximos meses. Gracias por ver el video.